Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a mostrar Mediante una aplicación gratuita que se llama AC Display Que no necesita ROM ni nada por el estilo Os voy a enseñar como dotar a cualquier terminal Android Que sea Android 4.1 o superior O sea de versiones Jelly Bean en adelante A dotarlo de la funcionalidad de la pantalla ambiente de Android La pantalla ambiente de Android es una pantalla que va a aprovechar Simplemente al mover el terminal o cuando entremos por primera vez A la pantalla de desbloqueo Montar una pantalla negra al estilo notificaciones de Motorola De sus terminales Moto Donde vamos a ver información detallada de las últimas notificaciones Sin tener que desbloquear el terminal Esta aplicación está especialmente diseñada y pensada Para cualquier terminal Android 4.1 o superior Pero lo mejor de todo es que como tiene unos fondos negros Y es muy minimal Pues va a estar especialmente pensada para pantallas AMOLED Como es el caso de este Wii Mate Wii Plus Bien, la aplicación como os digo se llama AC Display Es totalmente gratuita, tiene la opción de compras integradas Para alguna funcionalidad añadida Pero en su estado gratuito, en su carácter gratuito Ya no va a ser totalmente funcional Simplemente le vamos a dar al botón de instalar Vamos a aceptar los permisos Y vamos a esperar que la aplicación Que tan solo pesa 2,97 MB Se instale de manera correcta Bien, una vez instalada Vamos a abrirla por primera vez Le damos a abrir Y vamos a habilitar la aplicación Clicando en este botoncito Y como veis nos sale este letrerito Que nos dice, este aviso Que nos dice que necesita Acceso al administrador de dispositivos Y acceso a notificaciones Para que funcione correctamente Así que vamos a clicar en cada aspecto Aquí, acceso a bloqueo de pantalla Le damos a activar Y notificaciones, de igual manera Lo tildamos Le damos a aceptar Y vamos hacia atrás Y ahora ya simplemente nos quedará Que habilitar la aplicación Y desde aquí mismo Ya vamos a poder Un método de ejemplo Vamos a dar aquí a los tres puntitos O en el botón menú De nuestro terminal Android Y vamos a enviar Una notificación de prueba Para que os deis cuenta De lo que es La pantalla ambiente De Android O la pantalla de notificaciones De Motorola Ya que lo puso de moda Motorola Como veis aquí Es esta pantalla negra Que cuando accedamos al terminal Por primera vez Cuando está habilita Le damos al botón de bloqueo Y aparecerá Es una notificación de prueba Así que por eso No nos ha aparecido Bien, como veis Si nos vamos a los ajustes Ya tenemos eso habilitado Tenemos varias opciones Como por ejemplo Pantana de bloqueo Le vamos a decir Que la encienda Le damos aquí Y también le damos permiso A las aplicaciones con acceso de uso Retardo de bloqueo Sin retardo Significa que la aplicación Cuando recibamos una notificación O cuando pongamos el terminal En modo bloqueo Va a entrar de manera automática Ponemos Si clicamos aquí Lo vamos a desactivar Cuando el terminal Este en modo inactivo Para ahorrar batería A mi me gusta tenerlo activo Y habilitar Cuando no haya notificaciones Así de esta manera Siempre vamos a pasar Por esa pantalla Ya que es muy atractiva Ahora simplemente Lo encenderíamos así Vamos hacia atrás Y modo activo Lo mismo Si le damos a encender Este modo No lo va a mantener activo Vamos a bloquear Vamos a probar Y como veis Ahora nuestra pantalla de bloqueo Sería esta Que es mucho más atractiva Que la pantalla de bloqueo inicial Si le damos hacia arriba Vamos a desbloquear el terminal Y si Vuelvo a desbloquear Si clicamos en cada notificación Nos sale un extracto de la notificación Si hacemos hacia abajo La eliminamos Aquí tenemos otra Si le damos hacia arriba Entraíamos hacia allí Si le damos hacia abajo Eliminamos Y aquí La notificación de prueba Lo que os digo Si le damos hacia arriba Hacia arriba Deberíamos desbloquear el terminal Pero esta es una notificación de prueba Vamos hacia abajo Y la eliminamos Y lo dicho Ponemos a Terminal Y siempre va a pasar por esta pantalla Que para mi es mucho más atractiva Vamos a seguir mirando Tenemos la opción Muy útil también Para desactivar Cuando la batería está baja Eso dependiendo ya de Vuestras Vuestras Necesidades Habilitar cuando no hayan Notificaciones activas Para que esté siempre habilitado Como os he dicho Y siempre Escuchar el movimiento Que significa Que cuando recibamos una notificación Simplemente al coger el terminal Pues se nos va a encender Esa pantallita Ambiente Vamos a ponerlo así Ahora estamos quietos Y si manejamos el terminal Si tuviéramos una notificación Como veis Pues la aplicación Ya se abre directamente Vamos a ir hacia abajo Para eliminar Y ahora vamos a desbloquear Y como veis Es una aplicación Que la verdad A mi me encanta Aquí tenemos ajustes De notificaciones Despertar con una notificación Significa que la aplicación Cuando recibamos una notificación Aunque el teléfono está apagado Se va a encender la pantalla Y Vistazo rápido Despertar con una notificación Es abierta Prioridad mínima Y máxima prioridad Estos son ajustes Que tenéis que tocar A vuestro interés La interfaz Aquí podemos poner A pantalla completa Usar un fondo del escritorio Fondo dinámico Tamaño del icono Mantener Estado de la batería Emoticonos Etcétera Todo esto son ajustes Que vais a tener que ir tocando Vosotros Y ponerlo a vuestro interés Bien Para acabar Voy a hacer Ya lo tengo todo activo Como veis Ya me voy a salir de la aplicación Y voy a poner la pantalla de bloqueo Lo voy a dejar aquí encima de la mesa Y con otro terminal Me voy a mandar una notificación de prueba Para que veáis Lo bien que funciona Estoy abriendo El Huawei P8 Lite Y Me mando una notificación La acabo de enviar Y ahora simplemente Cuando la reciba Pues la pantalla Se tendría que encender De manera Por si sola Vamos Vamos a darle de nuevo Tenemos el doble toque De momento no hemos Recibido nada Esto es problema De la conexión O de lo que sea Vamos a ver si puedo Mandarme otra O de otra manera Un correo electrónico Por ejemplo Me ha mandado un Hangouts Vamos a mandar un correo electrónico Nuevo Estoy en ello Y ahora simplemente pongo prueba Y le voy a enviar La acabo de enviar Y como veis Aquí la ha recibido Veis que la pantalla Se enciende por si sola Se enciende de manera automática Voy a levantar el terminal La pantalla se enciende De manera automática Para que tengamos Las notificaciones Al igual Si lo tenemos en la mesa Como veis Al cabo de los 5 segundos Aproximadamente La pantalla se vuelve a apagar Para que no consuma batería Imaginaros que no nos hemos dado cuenta De la notificación Porque estábamos en otro sitio Simplemente cuando levantemos el terminal Si lo tenemos en la superficie Si lo levantamos Pues se tendría que encender la pantalla A ver Voy a manejarlo bien Bueno En teoría esto Si lo tenemos Apoyado en una superficie plana Y de repente Vamos a recoger el terminal Pues se debería encender La pantalla ambiente Bueno En este caso no ha funcionado Pero bueno Yo os aseguro Que funciona la madre Bien sobre todo Cuando lo llevamos en el bolsillo Y sacamos el terminal del bolsillo Pues se nos va a encender Esta pantalla Como veis Aquí simplemente Clicando en la propia notificación Vais a ver Un extracto del Del contenido Y para archivar O responder Y aquí lo mismo Lo dicho La aplicación Vamos a desbloquear Se llama Ambient Display Y la tenéis De manera totalmente gratuita Con la opción De compras integradas En el Play Store De Google ¡Gracias! 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 ¡Gracias!